Las alas al mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Y a mí siempre vuelvo a temblar, no me mires, no me toques y me pongo a gritar Antes conmigo me hace farsa, el teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor, son panera, maripo, viniales, hoy y natal Muy bien, yo salvo al bailar, en medio de los coches y yo